Los pequeñines del Jardín Los Valijitas tuvieron una jornada de cocina y alimentación saludable. La compartimos. Bueno Roxana, hoy vamos a mostrar los platos que prepararon los chicos durante la mañana con las seños y con las diferentes personas que nos estuvieron ayudando porque es un tema difícil sentar a los chicos para poder trabajar. Esto está enmarcado en un tema muy especial que lo plantearon durante los últimos días en las salas. Sí, estuvimos trabajando tres semanas con los chicos. La importancia de que ellos adquieran los hábitos alimenticios de los alimentos saludables, ya que de esta manera ellos se pueden desempeñar cotidianamente en sus actividades académicas y rutinarias. Seguramente la hora de la merienda acá en el jardín debe ser fundamental en el tema de la alimentación. Sí, a eso apostamos acá que los chicos de lunes a viernes lo que traigan sean alimentos saludables. Por lo general el viernes hacemos merienda libre para ellos. Las salas de los más chiquititos, ¿qué cocinaron? Ellos prepararon ensalada de fruta y sanguchitos de lechuga y tomate. ¿Y los más grandes? Y los más grandes un pionono de verduras y fiambres y un broche de frutas. ¿Qué saldo va dejando todo esto esta jornada de hoy? Bueno, una experiencia inolvidable tanto para los chicos que estuvieron disfrazados de chef y para nosotros también que pudimos compartir con ellos este momento de cocina. Y bueno, ahora dentro de un rato van a venir los papis a acercarse a conocer estos platos que nosotros hemos hecho con los chicos. ¿Algo más que quieres agregar, señor? Nada más que es muy importante desde la infancia que los chicos adquieran estos hábitos alimenticios. Así pueden crecer con naturalidad y sin ningún problema. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias a vos, Roxana. Gracias, señor.